El festival más grande del mundo, Rugged in Rio, se llevó a cabo en Brasil, este fin de semana en su séptima edición en Rio de Janeiro. El evento, que se desarrolla en dos fines de semana, arrancó con la famosa banda Marron 5, que deleitó a las 10 mil personas que llegaron a corear sus éxitos. Adam Levine llevó el pasado viernes al delirio a los espectadores, quienes aclamaron a la banda californiana de principio a fin. El sábado, la ex de los Black Eyed Peas, Fergie, hizo vibrar el suelo brasileño con una espectacular presentación. La esbelta y sexy estadounidense interpretó sus más famosas canciones para complacer a todos los fanáticos que se dieron cita en Rio de Janeiro. Ayer domingo, el famoso Justin Timberlake cerró el primer fin de semana de conciertos del Rugged in Rio. El ex-encin, al cantar sus sencillos, demostró por qué su voz es considerada una de las más importantes actualmente en el género pub. El cierre de la noche estaría a cargo de la estadounidense Alicia Keys, quien con su melodiosa voz cautivó a sus fans. Los shows brindados desde el viernes dejó a los presentes y a quienes siguen por internet el Rugged in Rio con ganas de que llegue el próximo jueves, donde se reanudará la serie de conciertos para los que se vendieron unas 700 mil entradas. ¡Gracias!